¡Muy buenas youtuberos! ¿Cómo estáis? Yo soy Víctor19872 y en el vídeo de esta semana, esta semana, esta semana, vamos a estar viendo los mejores TikToks de la vuelta al cole. Sí, eso es, la vuelta al cole. Después de seis meses en los colegios cerrados, vuelven a abrir las puertas y esto es un momento para revivirlo en TikTok. Así que todo el mundo está subiendo TikToks con la vuelta al cole. ¡Qué mejor momento para reaccionar a los TikToks de la vuelta al cole! Bueno, antes de ver nada, eso sí, dejad un like a este vídeo. Recordad en mis redes sociales que también me podéis seguir en TikTok, en Twitter, en Instagram, ¿vale? Os dejo en la descripción todas mis redes sociales por si queréis echarles un vistacillo. Y oye, si me seguís, pues os lo agradeceré de corazón. Que yo lo vea si os gusta, que reaccionemos a TikToks. Y ahora sí he hecho una pequeña selección de algunos TikToks que me han parecido graciosos. Pero yo creo que este primero, este primero, se lleva la palma en cuanto a gracioso e interpretación. ¡Vamos con el primero! La cara de este tipo de acción del TikTok es grandiosa, la verdad. Y al final, apoteósico, como la entrada. Bueno, me parece que es un TikTok, sinceramente, que se lleva un día por interpretación. Pero qué tío, qué tío, cómo se ha metido en el papel de lleno, ¿eh? Cómo ha captado la esencia de lo que hacen los niños de 6 años en el colegio. Empezamos en el TikTok. ¿Quieres bajar? Vas a llegar tarde al colegio. A lo que la niña responde... Pero espero que no quiero ir al colegio. Pero lo mejor viene a continuación. ¿Pero lo habéis visto? ¿Habéis visto que se ha puesto? Si podría ser uno de mis disfraces. Y encima le dice a la niña, espera, que te lo pongo bien. Perdona, ¿de verdad vas a llevar así al colegio a la niña? No, no, mientras. Solo lo está grabando para TikTok. Mira lo que te digo, ni se te ocurra acercarte a nadie. Nada de contacto. Olvídate, ¿vale? Venga. A ver, la mochila, sin duda ella. Mira, a partir de ahora no vas a comer nada. El ha muerto, el que te tocan. Mi agua. Lo del contacto lo puedo entender por el tema del coronavirus. Oye, no te das contacto, no toques, no das... Pero lo de no comas nada. ¿Por qué? No hay algo de comer nada, muchacha. Y no comas nada, le estás dando un zumo. De comer, no, pero de beber, sí, pues de beber. Ni nada. Y eso de no quiero cuando tenga 20 años, que haces no quiero. Que aleando, y aleando, aleando ya. Venga, no quiero ya, que llegamos tarde. Pero ya, vale, vale, vale. Nos vamos. Y al final apoteósico, vamos, que llegamos tarde. Encima que llevas a la niña, como si fuera un payaso de carnaval barato, la vas arreando y la vas metiendo prisa, madre mía. No tienes perdón. Bueno, espero que esto sea solo para ti. Yo no me imagino la cara de esta chica cuando llegue a clase. Bueno, vamos al siguiente. Hay un montón de reacciones de madre desesperada, gritando. Cuida de tu hermano, Tamara, Tamara, que no te acerques, que no te acerques. Bueno, nos ponemos de acuerdo. O se acerca, o no se acerca, o no le cuida, o no le cuida. ¡Tamara por favor, maestra! ¡Tamara por favor, maestra! ¡Este niño está en la casa! ¡Niño! ¡Jalito! ¡Zumito a la niña no! ¡Zumito a la niña! ¡Zumito a la niña no! ¡Ya no hay que compartir, hijo! ¡Díbale todo lo que te dices! ¡No compartas con nadie! Ya no hay que compartir. No compartas con nadie. Yo creo que son las mejores frases que oiden TikTok. Bueno, y vamos ya con el último TikTok del vídeo. Ya último TikTok para cerrar esta ronda de TikTok de la vuelta al cole. Si os gustan estos TikToks, dejad un like. Y ahora sí, vamos ya con el último TikTok para cerrar rápido, conciso, una chica directa donde la sale. Y estoy totalmente de acuerdo. Estoy yo también a los cojones. Hay que tener siempre precaución y más ahora con la vuelta al cole. Todos con la mascarilla y, bueno, con lavándose mucho las manos y con mucho cuidado, ¿vale? Y bueno, pues lo he dicho ya, hasta aquí el vídeo de esta semana. Acordaros de suscribiros si no estáis suscritos al canal. Espero que os haya gustado, que os hayáis reído, que es la finalidad de todo esto. Y lo he dicho, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo!